Hola y bienvenidos a este tutorial sobre cómo configurar tu micrositio en tools.seno.fm. En este video, te mostraré paso a paso cómo configurar la URL, el perfil, los visuales, el sitio web, las donaciones, las redes sociales y las aplicaciones de tu estación. Comencemos. Ve al menú lateral y haz clic en seno.fm. Selecciona la estación que deseas configurar. Elige la URL para tu estación y haz clic en guardar. Edita el perfil de tu estación, comenzando con el nombre, una breve descripción y el tipo de contenido. Si deseas elegir la opción de música, actualiza al plan Prime. Luego selecciona el país, la ciudad y el idioma. Personaliza los visuales de tu micrositio, comenzando con el logo y luego el fondo. Haz clic en guardar. Si tienes un sitio web, agrégalo subiendo una imagen, ingresando el nombre y la URL y haciendo clic en guardar. Permite que tus oyentes apoyen tu trabajo agregando enlaces para donaciones a través de PayPal y Cash App. Mejora tu presencia en las redes sociales agregando enlaces a tus perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas. Asegúrate de ingresar las URL correctamente. Si tienes aplicaciones en alguna de las tiendas, agrégalas a tu micrositio ingresando el nombre de la aplicación y la URL. Si aún no tienes una aplicación, contáctanos para obtener más información. ¡Felicidades! Has configurado tu micrositio en tools.seno.fm con éxito. Recuerda revisar nuestros otros tutoriales para obtener más información y consejos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.